Un joven supremacista blanco que mató a 10 personas afroestadounidenses en mayo pasado en un supermercado de Búfalo, en el norte de Estados Unidos, fue condenado el miércoles a cadena perpetua. Nunca más verás la luz del día como un hombre libre. Es el fallo de este tribunal por su condena bajo el primer cargo de la acusación formal, un acto doméstico de terrorismo motivado por odio en primer grado, un delito grave a uno, que usted sea sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Peyton Yendron, de 19 años, se había declarado culpable en noviembre de asesinatos racistas y actos de terrorismo ante la justicia del estado de Nueva York y compareció por primera vez ante los familiares de sus víctimas. En una breve intervención, Yendron aseguró lamentar el dolor que causó cuando disparó y mató a personas solo por el color de su piel. Aseguró que creía en las cosas que leía en internet y que actuaba por odio racista, pero aseguró que no quiere ser inspiración para nadie. Peyton Yendron también es acusado de delitos racistas por la justicia federal, que no descarta solicitar la pena de muerte. El 14 de mayo, después de meses de preparación, Yendron acudió a un supermercado de búfalo vestido con ropa de combate, armado con un rifle semiautomático AR-15 y una cámara que transmitía sus acciones en vivo por internet. En el estacionamiento y dentro de la tienda disparó contra clientes y empleados, mató a 10 personas de entre 32 y 86 años e hirió a otras tres. López.